¡Largaron! centro, abiertulusel competidor número ocho, los competidores están ahora en la demarcatoria de los 700 metros siempre con el set en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el ocho que en sistemariceона, tercero se queda por el lado de la pista número 5 abiertulusel Donbass, el 4, el 1, el número 3, van a pisar los 500 ahora, siempre con lucha por la vanguardia el 7 con el 8, el 8 con el 7 y los competidores de la sexta de la tarde se aprestan a hacer ingreso a la recta final últimos 400 metrosождableplin de siempre y continúa el lucha por la vanguardia el siete, pequeña ventaja sobre el 8 que en sexta야针 con el mismo abrimos en busca de los punteros, el número 2, el fondo del área atropellada, el 5 ha peleado con el 4, último 300, Método Balico, y continúa la lucha para la vanguardia, el 7 con el 8, el 8 con el 7, continúa luchando, último 150, Método Balico, comienza a sacar pequeña ventaja, el 7 sobre el 8, que no se entrega, muy abierto en busca de los punteros, el 3, último 50, Método Balico, siempre el 7, todavía con ventaja sobre el 8, a pocos metros, 7 con ventaja sobre el 8, tercero el 3 y cruzaron el disco.